Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy martes 18 de julio del año 2023, martes 15 del tiempo ordinario. El color litúrgico es verde, las lecturas corresponden al ciclo A. La primera lectura la tomamos del libro de Éxodo, capítulo 2, versículos del 1 al 15. Un hombre de la tribu de Levi se casó con una mujer de su misma tribu. La mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido tres meses. Pero como ya no podía ocultarlo por más tiempo, tomó una canastilla de mimbre, la embadurnó con betún y con brea, metió en ella al niño y la dejó entre los juncos, a la orilla del río. Entre tanto, la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver lo que sucedía. Bajó la hija del faraón a bañarse en el río, y mientras sus doncellas se paseaban por la orilla, vio la canastilla junto a los juncos y envió una criada para que se lo trajeran. La abrió y encontró en ella un niño que lloraba. Se compadeció de él y exclamó, es un niño hebreo. Entonces se acercó a la hermana del niño y le dijo a la hija del faraón, ¿Quieres que vaya a llamar a una nodriza hebrea para que te críe al niño? La hija del faraón dijo que sí. Entonces la joven fue a llamar a la madre del niño. La hija del faraón le dijo a esta, toma a este niño, críalo y yo te pagaré. Tomó la mujer al niño y lo crió. El niño creció y ella se lo llevó entonces a la hija del faraón, que lo adoptó como hijo y lo llamó Moisés, que significa, de las aguas te he sacado. Cuando Moisés creció, fue a visitar a sus hermanos y se dio cuenta de su penoso trabajo. Vio también como un egipcio maltrataba a uno de los hermanos hebreos. Entonces Moisés miró para todas partes, no vio a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio que dos hebreos se estaban peleando. Le dijo entonces al culpable, ¿por qué le pegas a tu compañero? Pero él le contestó, ¿quién te ha nombrado jefe y juez de nosotros? ¿Acaso piensas matarme como al egipcio? Lleno de temor, Moisés pensó, sin duda que ya todo el mundo lo sabe. Se enteró el faraón de lo sucedido y buscó a Moisés para matarlo. Pero él huyó lejos del faraón y se fue a vivir al país de Madian. Esta historia que inicia con este matrimonio de la tribu de Leví nos da ver la descendencia de Moisés. Esta descendencia que es propia de la descendencia encargada del templo. La templo de Leví, que es una tribu que no tiene posesión, sino que su única función dentro de las doce tribus es la de cuidar el templo. En este sentido vemos como Moisés, que es de estirpe, que es de estirpe de sacerdotes, va y da dentro de la casa de faraón. Este faraón, que como vemos, se llena de rencor, se llena también de temor, y va y quiere matar a Moisés. A pesar de que él ya formaba parte de la familia. A pesar de que de alguna manera él ya era parte del gobierno de Egipto. Pero vemos el principio, ¿por qué esta mujer, la mamá de Moisés, la madre de Moisés, lo tiene que ir a dejar al río? Porque hay que recordar que el día de ayer, el rey da un edicto, da una orden, en la que dice que, como son muchos los hijos de Israel, como es mucho lo que se estaba produciendo del pueblo, dijo, y dio la orden a este pueblo, Echen al río a todos los niños que les nazcan a los hebreos, pero si son niñas, déjenlas vivir. Desde aquí estamos viendo, desde el día de ayer vimos la sentencia de muerte que este pequeño debería de tener. Por eso es que habla de que lo escondió. Por eso habla de que durante tres meses estuvo escondido este pequeño. Tenía que llegar un momento en que lo sacara. Y decidió dejarlo en el río a la suerte de Dios. A la suerte y a la misericordia de Dios. ¿Y dónde viene a terminar? Dentro del pueblo egipcio. Dentro del gobierno egipcio. Vemos que el Señor trabaja de una manera misteriosa. Ya lo vimos la semana pasada con José. ¿Cómo es que lo quisieron vender? Primero lo quisieron matar. Luego lo venden. Llega también a Egipto. Y él es el encargado de salvar al pueblo de Israel. Se trae a su padre Jacob y a todos sus hermanos. Tienen otra vez ese reencuentro. Y le salva la vida a todos ellos. Aquí Moisés está preparando otra vez. Perdón. El Señor está preparando a Moisés. Para una nueva misión. Que tiene que ver con su pueblo. Y que tiene que ver también con los egipcios. Del evangelio lo tomamos del evangelista Mateo. Capítulo 11. Versículos del 20 al 24. Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros por no haberse convertido. Y les decía. Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No. Serás precipitada en el abismo porque si en Sodoma se hubiera realizado los milagros que en ti han hecho, quizá estarían en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Jesús cuestiona a las ciudades. Pero sabemos que la ciudad en sí, pues se puede decir que es un conjunto de edificios. ¿A quién les habla? A los miembros de la ciudad. A las personas. Aquellos que vieron los milagros. Aquellos que escucharon a Jesús. Aquellos que fueron testigos de la salvación del hermano. ¿Y qué es lo que les dice? El día del juicio final. El castigo que van a tener ustedes va a ser peor que el castigo que sufrió aquella ciudad de Sodoma. Aquella ciudad que estaba encausada y dada al pecado. Esta sentencia que les hace habla mucho también de los ocupantes. Y es algo que nosotros tenemos que ver también. Si habla de los milagros que han hecho. De los milagros que se han visto en ella. Eso nos está diciendo que nosotros también tenemos que tener mucho cuidado con lo que vemos. Tenemos que interpretar lo que escuchamos, lo que sentimos. Lo que está a nuestro alrededor. Porque esas son las señales que se tienen. Esas son las señales que se van dando. Si el Señor nos da la oportunidad de ver y convertir. Esa misma oportunidad debemos de tener. Porque el Señor así lo está diciendo. Tienes la oportunidad de ver. Tienes la oportunidad de escuchar. Conviértete. Haz tu penitencia. Haz las acciones que tengas que hacer. Pero a fin de cuentas. Conviértete. Para tu salvación. Porque si no te conviertes. El castigo. Por haber visto. Por haber dudado. Por no haber creído. Por haber dejado pasar. Va a ser peor. Que el que se le dio. A estas ciudades. Hermanos. Dios los bendiga. Dios los bendiga.